Dile algo mozo, si te hace el oso, que se cerró el portal y que al instante tome el portante o va a pasarlo mal. Es que venía por si tenía para este dos un real, si es que se toma para las cosas claras ya me es igual. Paco contente que pasa gente y ese es un tío gilí. Yo vengo por diez duros, yo no los tengo y estoy ahogada de apuros. Pues tú componte, saca del monte o busca por ahí. Lo que el dolmón te saco, ya sabes Paco que es para ti. Venga ya esos diez o te doy así. Dime primero con el dinero que es lo que vas a hacer. Ni a que sois las mujeres, di lo que quieres y eso ha de ser. Llévame a la verbena de San Antonio, que por ser la primera no hay que faltar. Juntos que manejamos un matrimonio, no haga el demonio que una chulapa me amarguen día de San Antonio porque le guste coqueteo. Versa la palabra envena de San Antonio, que todos los bailes quiero contigo echar. Llévame del bracero, chulapo mío, que yendo sueldo yo no me fío. Si entre el gentío te temerás, arrímate. Voy bien así, vas a apretar, me gusta oír. Gracias.